Presan a Tecachi en Florida y él paga 2 mil dólares por su libertad. El artista fue ingresado a prisión por tres horas y luego fue liberado al prestar una fianza de 2 mil dólares. El arresto fue por cargos de no comparecer. Esto se produce meses después de que fuera golpeado, si recuerdan bien, en un gimnasio aquí en la Florida. Escuchemos las declaraciones. Comparecencia, según están investigando, es cuando se desafía a la corte. Puede ser algo similar a lo que mencionaban en cuanto a la firma que tienen que hacer Yailin y su hermana Kim en el caso de, ¿cómo se llama la muchacha? La que le dieron, la que le dieron golpe. Fogón. Ajá, Fogón, que tienen que ir a firmar entonces que Yailin tuvo problemas porque no volvió a ir. Entonces viene siendo de lo mismo esa parte, según lo que tenemos a nuestro entender. Pero el punto de todo esto es que hubo ese arresto por ese cargo de no comparecencia, por lo cual él podía pagar una fianza, en este caso 2 mil dólares, que para él como da 100 pesos prácticamente. Y logró salir de la cárcel. Sube como que en la noche, ya en la mañana, ya en la mañana, ya en la noche. 100 pesos, 10 pesos, para eso son 10 dólares. Eso fue una visita allá, que no fue nada como lo han querido agrandar en redes sociales, de que eso fue porque hizo esto, el otro, buscando video TVT de su pasado, en donde lo querían involucrar en otra cosa que no era, sino que era de, como mencionaba la nota, de que él había sido golpeado en un gimnasio en la Florida y desde ahí que había venido ese problema. Entonces, tenía algunos casos con la justicia en este ámbito, parece de revisión, de estar yendo por un periodo de tiempo, lo cual lo estaba incumpliendo y ocurrió ese arresto cuando ellos supieron que él estaba allá en la Florida. Pero, como pudieron ver, ya pagó su fianza y está fuera, como que nada ha pasado. Mira, este muchacho tiene la habilidad, no sé o la suerte, de estar, como dijeron en Despierta América, que tiene la habilidad de estar todos los días en la palestra pública, al igual que Yailin, tienen esa suerte o se saben manejar en cuanto al marketing y siempre están en la palestra de las noticias, tanto nacionales e internacionales, salen ellos más que en la de aquí ya. Entonces, esperemos que esto se maneje y que no pase más de ahí porque parece que él no fue a algo y por tú no ir a eso te detienen para que si no pagas la multa te dejan preso. Pero, como ustedes saben, él tiene mucho dinero y dos mil dólares lo pagó en seguridad de lo de él. Sí. Es decir, este muchacho siempre está envuelto en algo para estar en la palestra, mi opinión sobre este tema. Bueno, así es, o sea, tienen, no tanto que se saben manejar en el marketing, sino que han tenido la dicha de que la gente le haya dado para ello. O sea, es, cuando tú tienes ese centro de atención como lo tiene quizá mucha gente, que hay gente que todavía no han descubierto eso porque hay gente, mira, que dan promo, van aquí, van allí y no tienen ese centro de atención, ¿me entiendes? Y tienen todas las condiciones para tenerlo, pero no lo tienen. O sea, eso es, pocas veces se ve de ese centro de atención, de que la gente tenga que hablar 24-7 de este tipo de personajes y eso lo ha logrado Tecach. Bueno, ya no es Tecach, es Isnai y Yailin, de que la gente esté pendiente a ello. No sé hasta qué tiempo, sabemos que eso luego caduca y luego vienen otros que serán centro de atención en las farándulas, pero ahora le toca a ellos y ellos son los que están acaparando la atención ahora mismo a nivel internacional, incluso desplazando muchos artistas grandes. Ellos son, ellos son el centro de atención, la dominicana Yailin es la que está en la pared de la pública. Y ahora voy a Instagram, ellos están en Disney, en la Florida. Yailin subió esta historia de la foto de cuando la arrestaron ayer, le puso, ves lo que te pasa cuando no te llevas, ves lo que te pasa cuando no te llevas de mí. Puso la comadre de Neto Flower. Eso ya le dijo, vale. Ellos están en la Florida, ahora mismo disfrutando en Disney, los colaboradores. Mira, subieron esta foto hace 57 minutos. Ellos se cubren, sí. Colaboradores de la vida. Sí. Unclo Saki Men, colaboradores de la vida. Colaboradores de la vida, sí, los colaboradores viven juntos de todo. Y son colaboradores, no Mario y mujer, colaboradores de otro. Anoten esa por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Novio, Omar, de mangue, Mario y mujer. No vamos a casa o colaboradores. Y hay que agregarle esa. Ya, ahora este otra más. Ya, el agarre no está. No, no, no. No está, pero está más de moda los colaboradores. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú llamaría a todas tus relaciones? Colaboraciones. Ok. Exacto. Ya, con eso afirmó que él tiene muchas relaciones. No, colaboraciones. No, muchas no. Yo me dije, ¿cómo yo lo llamaría? Está grabado. Ay, me encanta. Como yo lo llamaría a grabar, men. Ay, me encanta. Colaboraciones, yo le llamaría. En caso de que se den. El carro está arreglando ahora. Ese corte me lo mandan. Voy a darle. No, yo después lo subo completo. Como la vaina que pullan y editan. No, porque lo editan. Ya lo me encalló con redondito. Como el pobre Anuel que le editan la llamada. Nada más lo pusieron cuando él dijo que iba a matar Santiago Matías. Nada más le editaron ese y no lo pusieron completo. Pobre Anuel, ¿eh?